o la tribu de manera reclamada hoy vamos a hablar un poco y no voy a hacer mucho de qué vamos a hablar vamos a hablar de distintas cosas esto es como un blog pero sobre todo vamos a hablar de prensas porque bueno se me rompió esta que eran unas prensas rápidas chinas que había comprado el año pasado por mercado libre así que bueno aprovechando que había muchas ofertas de esto de fin de año la fraga y demás me compré estas empresas apriete rápido que son de la marca irwin es la primera cosa que tengo en mi vida de esta marca que tiene mucha fama pero que bueno es parte de irwin es parte del grupo de para que no sabe es parte del grupo starley black and decker the world esto de todo eso es un mismo grupo y irwin es una fábrica más o sea en realidad la candecker sobre todo que es como yo creo que lleva la parte liderar el grupo ha ido comprando las empresas y bueno así se forman estos grupos de mierda digo de mierda porque al final acaparan el mercado tienen todo tipo productos y que aunque los productos sean buenos yo no digo que no controlan mucho el tema precio calidades y demás o sea la competencia buena muchachos bueno este voy a hacer este no sé si es llamarlo unboxing el cortado con tijeras para poder abrir y ver un poco las prensas que no tienen nada especial son prensa normales lo que voy a hacer es un poco comparar el tema fuerza y demás con respecto a otro tipo de prensa ver un poco la calidad y y eso por un lado ver qué es lo que trae este paque está muy bien de precio actualmente en mercados libres acá en chile no sé en otros países pero realmente se llama y viene con cuatro prensa de de 15 centímetros y de 32 estas son las de 15 bueno la calidad constructiva se la de bien el plástico parece parece ser aguantador no tiene un sistema rápido digamos para poder sacar esto algunas tienen un tiempo para poder usarla con agujeros de banco o para girar la pieza verdad para poder usarla en otro sentido pero bueno son baratas dentro de lo que cabe y de buena calidad bueno tienen acá un sistema de apriete para liberar el de esto ahora corre muy bien porque está aceitada severa aceite y esta parte del gris ahora voy a ver un poco cuánto apretan me compré dos packs como estaba oferta y nunca sobran prensas siempre faltan después voy a hacer algunas presas caseras estaba investigando mucho al respeto he hecho varias en los años no todas funcionan bien pero tengo un par que me gustaría mostrarles que voy a hacer el próximo vídeo estas son las de 32 centímetros me falta claro me falta o sea para algunas cosas no no es suficientemente grande tengo otras presas más grandes por ahí también siempre uno puede llegar a a unir presas a inventar historias no está por ejemplo si se ven esto se me rompió el plástico que haga casa entero es una pieza entera no tiene sacado aquí se rompió de simplemente de hacer presión y tampoco es tanta la presión que hacen estas más ordinaria esto igual lo voy a arreglar voy a agarrar dos maritas este que tengo por acá para qué tal se siente el apriete precisaba también unas prensas no tan grandes más chicas bueno bastante bien uno de los problemas que tengo muchas veces con las presas baratas es que se zafan de acá verdad cuando uno empieza a apretar esto suele salirse hacia arriba esta presa no tiene mejor agarre allí en esa parte parece que no no cede porque a veces también la barata que pasa una preta preta hasta que apretó al máximo y ahí suelta y cuando suelta la garra 30 40 segundos después y ya está más floja este ya se movió un poco en la parte está aquí en esta al parecer todavía no pasa igual conviene cuando apretó algo así si esto fuera un colado una cuestión así volver al rato y volver a darle con este tipo de prensa un apretado adicional de agua este para que tal pero bueno la verdad que es bastante bien igual las muevo si le hago fuerza pero bueno bastante bien o sea si comparo con la chinorri bueno esta también son chinas de la irwin pero bueno con la de calidad baja es como el problema que tiene apretar apreta apreta tiene bastante fuerza pero bueno también se sale muy fácil está en cambio si yo le hago lo mismo pues la saco al final pero me costó mucho más que con la que con el chinorri bueno bueno por ahora ya la verán en los vídeos como las voy usando pero bueno por ahora bastante convencido de la sirvi estuve compras y no solamente compré este prensa también compré madera para varios proyectos que vamos a hacer en el canal en los próximos días compre estas maderas de pino están estos son tablas de cinco por una que está cepillada las compré son de vienen de 3.2 metros acá en chile y las corte al medio para poder traerlas en el auto que es uno de los problemas que tenemos los que nos llegamos a esto si no tenés una camioneta más medio frito bueno para comprar la madera fijarse muy bien que no esté dañada bueno realmente pasé una hora para encontrar las que estuvieran más derechas igualito alguna está media media corcho media doblada media de esto pero bueno tampoco me importó demasiado en el sentido de que esto siempre pasa con la madera barata digamos que está secada en cámara este que tiene alguna deformidad por más que esté cepillada que venga en un par de todo lo demás y que a veces los cantos están rotos por el transporte porque no le meten cuidado a veces hay caras aquí por ejemplo que está cepillado y pues esta parte de acá no está muy muy cepillada acá tiene otro agarrón bueno tienen cosas también está el tema de que les sellan los bordes por la humedad esto es muy difícil de lijar más vale perderse pedacito y cortarlo pero bueno ahí estas son para unos proyectos que voy a usar pedazos cortos de madera para hacer estantes cosas así entonces esto esto que estén un poco bombea pues lo puedo ir solucionando en pedazos cortos no tengo mucho problema así que bueno para no sé si se ve ahí por ejemplo de estas maderas la cultura que hay ahí pues esto no debería pasar esto porque las tablas están curvadas pero después las medidas están bastante rectas los cantos están bastante bien no tengo que cepillar ni rectificar mucho simplemente eso de ahí que ya les digo en mi caso no para el proyecto que voy a hacer los proyectos que voy a hacer con esta madera no 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 es un gran problema otras cositas que me traje este hacía desde que empezó la pandemia que no iba a una ciudad grande ni iba a una ferretería grande así que aproveché para comprar muchas cosas porque a veces en línea hay cosas son complicadas una de las cosas que más compro son tornillos que uso bastante ya los compro así estos incluso vienen con una punta de regalo no es una gran punta pero bueno te la trae estos son de pulgada y normalmente compro de estos drywall rosca gruesa que son los que más ocupo de estos compro por tachos de mil sale bastante más a cuenta me compré una sierra de calar de estas este manuales porque no tenía alguna vez hice una hace tres o cuatro años no están vídeo pero este bueno funcionaba pero no me terminaba de convencer la hice con con madera digamos recorte este mismo arco en un terciado le puse un sistema hecho por mí para para ajustar la hoja y tal y cortaba así pero tenía algunos problemas y bueno decidí que era mejor gastarse un poco de dinero y y comprar una una metálica de estas en condiciones ya veremos cómo va esto no es de gran calidad es una marca de estas genéricas este pero por lo que veo de la calidad constructiva no es mala y bueno este supongo que me va a funcionar para las cosas que la quiero compré unas hojas para caladora porque se tenía sin hojas así que y por eso no 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 he terminado un vídeo que es el vídeo de la adaptación de la caladora invertida del banco de trabajo que la tengo lista toda la adaptación este me falta construir la guía no más y pero no lo he hecho porque no tenía hojas para caladora que parezca mentira es difícil conseguir hojas para caladora que donde vio la ferrería no bueno hay una china muy cortita no me gustaban pues nada este compré unas maquita aunque la caladora será de gol igual este iba a comprar unas bosch pero bueno al final me decidí por las por las maquitas porque no he usado y quería ver qué tal y lo otro que compré también son cosas como ésta que acá tampoco consigo son correderas tres cópicas y éstas las voy a usar para hacer un vídeo de taladro normal a taladro de columna digamos es un vídeo que ya estuve trabajando en él hace tres o cuatro años hice un diseño que era como una torre así y un coso que bajaba y subía alrededor de la torre bueno difícil de explicarlo no sé si tengo alguna foto voy a tratar de ponérselas por ahí pero no me convenció para nada este tampoco me convenció de hecho no me convence hacerlo me parece que es mucho mejor tener un taladro de columna pero como ahora estoy en un periodo de un poco de ahorrar y con algunos temas financieros decir que todavía no me voy a comprar un taladro columna así que voy a hacer esto de mientras para salir del paso un poco y para probarlo a fondo y ver qué tal funciona un taladro con una casero hecho con un taladro convencional lo idea es usarlo probarlo con los taladros de batería con el taladro que compré de gol y probarlo también con un taladro normal que tengo por ahí y ver este que funciona mejor digamos en definitiva estuve viendo como todas las veces todos los vídeos que existen básicamente en youtube del tema y voy a apostar por las correras telescópicas y este que todo lo que es lo que parece dar mejor resultado final en el tema no comprar otro montón de cosas chicas como fresas que también me faltaban para el router cola cola de tipo resistente al agua que no tenía también y quiero hacer unas tablas de picar este con de testa la testa cuando uno dice testa porque es una palabra rara verdad yo no la aprendí hasta que empecé a estudiar este esto es tema no voy a mostrar algún pedacito vale la testa le llamamos a esta parte de acá verdad como le decimos normalmente si no decimos testa bueno al final del grano verdad nosotros tenemos la madera estos son fibras que van así en la testa nos encontramos todas las fibras de golpe vale la testa es la parte más dura de la madera si yo golpeo contra la testa resiste bastante más que si golpeo contra estas partes de aquí verdad este por eso por ejemplo cuando dice el mazo las caras del mazo te quedan en la testa porque es lo que va a pegar y lo más duro el tema de hacer una tabla de para picar para cortar de testa que en un vídeo mío debo decir que dijo una cosa que está mal y bueno lo voy a quedar igual en el vídeo cuando haga la tabla pero yo ahí decía y aunque tenía algo razón lo que decía está mal ya les explico porque este que las tablas cuando uno las hace de testa quedan muy duras y desafían los cuchillos es verdad que quedan muy duras es mentira que desafían los cuchillos eso lo aprendí luego de hacer ese vídeo estudiando un poco más al respecto cuál es el tema el tema es que en la testa cuando pasa el cuchillo como las fibras van así se separan digamos y entonces el cuchillo pasa entre las fibras y no se desafía en verdad por más que sea duro él en la madera de hecho ayuda a conservar el filo de todo lo contrario la tabla de testa cuando se hacen de testa para hacer las tablas de testa bueno requiere que cortemos maderas así las pongamos así las en colemos y luego la volvamos a cortar y la giremos vale y al girarlas pues nos quedan las testas hacia arriba son decorativas son bonitas este pero además es una tabla muy buena realmente para cortar porque aguantan muchísimo más que las otras y conserva mucho más el filo de cuchillo lo cual son las dos cosas que yo buscaría en una tabla demás quiero hacer unas pruebas también que voy a hacer este compré esto que es este acá en chile ya pasta muro en uruguay o argentina de llama anduido en españa agua plást que son estas cosas para rellenar en las paredes cuando hacemos agujeritos y tal bueno la idea de esto cuál es la idea es mezclar esto con algún tipo de color y probarlo como rezanador o retape para la madera he visto algunas cuestiones por ahí parece que funciona bastante bien pues voy a hacer mis propias pruebas y les comento además es un producto que se puede fijar una vez seco se puede cortar o sea no tiene ningún problema para las herramientas y que tiene capacidad de relleno entonces la idea un poco es probarlo como hacer una pasta de retape o rezanador con este tipo de enduidos plásticos este agua plást en plaste no sé cómo le llaman en cada lugar si tienen más nombres me lo dejan abajo que siempre me interesa aprender y eso sería todo por el vídeo blog de hoy nos vemos en un próximo vídeo mi nombre es raúl madera reclamada no se olviden de darle like suscribirse todas esas cosas bonitas si les gusta mi vídeo en el próximo vídeo no sé bien que voy a subir tengo varios vídeos en proceso así que bueno nos vemos en el próximo